Desde el pasado sábado 22 de agosto, el Municipal de Pérez Celedón cuenta con una filial más de ligas menores, esta vez en la localidad de Palmar Sur. El objetivo de esta filial es abarcar las diferentes comunidades aledañas y en general toda la zona sur. Parte de los cambios que el Municipal de Pérez Celedón está haciendo con la nueva administración, con la nueva junta directiva, ha estado el conceptualizar diferente la estructura de la institución y meterlo un poco en un rol más regional, no solamente que sea el equipo representativo del Cantón de Pérez Celedón, sino como debería de ser, realmente representamos a la región sur de Costa Rica. Con la puesta en marcha de este proyecto, se quiere retomar el rescate de nuevos talentos de jóvenes de diferentes cantones y reforzar el equipo cuando sea necesario. Puedo retomar el tema de dar un poco más de proyección a la comunidad, imagen, porque a veces se cuestiona, uno no es posible que otras instituciones de distancias más largas, por decir algo, zona, área metropolitana, pues tenga representación en la región y nosotros que somos de acá mismo, pues no tengamos representaciones en los diferentes distritos y cantones de la región. Es así como sale, como nace, digamos la meta, el objetivo de empezar a crecer dentro de la región. La imagen del equipo es importante y qué mejor que representarlo en toda la región sur para brindar más oportunidades. Lo más importante es la inversión en recurso humano, afirmó William Ramírez. Esta visoría se realizó con mucho compromiso, ya que contó con la presencia de miembros de la junta directiva, entre ellos Fabio Vargas y el presidente Juan Luis Artavia, así como miembros del cuerpo técnico encabezado por el director técnico Juan Eugenio Jiménez y su asistente Víctor Avelenda, y los jugadores del primer equipo Jorge Gatgens, Raúl Fernández y Antonia Cuña. Dicha filial contará con la colaboración del expundialista de Italia 90, Roger El Policía Gómez, quien se encargará de dar seguimiento y recomendar a los futuros guerreros del sur. Los entrenamientos en Palmar Sur se realizarán todos los sábados en horas de la mañana.